Bueno, vamos a hacer un blues. No, 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 vamos a hacer un blues. Quizás te hubiese gustado cantar lo que pensabas tú. Pero no, no, ya no puedo. No, no, ya no puedo. No, no, ya no puedo. No, ya no puedo. No, ya no puedo. No, ya no puedo. Me levanté esta mañana y desperté cantando blues. Me desperté cantando blues. Quizás te hubiese gustado cantar lo que pensabas tú. No, ya no puedo. No, ya no puedo. Quizás te hubiese gustado cantar lo que pensabas tú. Yo te hubiese gustado logo. ¡Gracias! Gracias.